Cuando presentamos el contenido de este espacio en el día de hoy, que vamos a contar con la presencia, ¿verdad?, aunque de manera virtual, con nuestro amigo, el subdirector nacional del Intran, el ingeniero Daniel Canela, que nosotros pues queremos saludar y darle la bienvenida en la entrevista VIP de este contacto. Salud, ingeniero, ¿cómo le va? Buen día, Víctor, y buenos días a todos los demás que están en el programa. Como vía telefónica, no puedo observar quiénes están ahí, pero buenos días. Y buenos días para todos los leidores de este programa que se transmite cada día por Telenor. Gracias a usted por aceitar nuestra llamada y este conversatorio que vamos a hacer a partir de este momento. Conmigo aquí, en el estudio, la periodista Nelly Ten y nuestro amigo de todos los lunes, Ariel Núñez. Ingeniero, la idea de nosotros, invitarle a este espacio en el día de hoy, iniciando la semana, hoy lunes, es para que nos hables un poquito sobre este plan de seguridad vial que el Intran está desarrollando en la República Dominicana con sumo interés de que realmente la situación vial pueda mejorar en la República Dominicana. Sí, Víctor, mira, precisamente esta semana se celebra la Semana de la Seguridad Vial e inicia con una mita que se hace en la Catedral de Santo Domingo en honor o en conmemoración de las víctimas por muertes de accidentes de tránsito. Y luego de ahí, una serie de actividades educativas, activas, se hicieron una cantidad de trabajos en diferentes escuelas creando lo que son entornos seguros, es decir, entornos escolares seguros para garantizar que los niños puedan cruzar de un lado a otro en las escuelas a la hora de la salida y la entrada con peatonales, señales de tránsito verticales que indican la proximidad de un centro educativo. También se colocaron reductores de velocidad. Eso se hizo en diferentes escuelas como un plan piloto para luego seguir realizando ese trabajo en combinación con el Ministerio de Educación en todas las escuelas del país. También el martes hicimos el lanzamiento de lo que fue el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial que contó con el apoyo de diferentes instituciones, diferentes ministerios y también de organismos internacionales para la elaboración de este plan. Este plan se llama Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial 2130 con la intención de que en nueve años se pueda hacer una reducción significativa de las víctimas que pierden su vida y también son lesionadas por motivos de accidentes de tránsito. La meta es reducir en un 50% los accidentes de tránsito, que es una pandemia, que los números cuando sometemos los datos a los observatorios permanentes de seguridad vial, los datos arrojan que en el año 2020 murieron más personas por accidentes de tránsito que por la propia pandemia del coronavirus. Por eso, muchos organismos internacionales, y nosotros lo hemos asumido, hemos definido el problema de los accidentes de tránsito como una pandemia de las más criminales que ha azotado el mundo y República Dominicana ha convertido objetos de este tipo de accidentes. También dentro del Plan Nacional de Seguridad Vial se tiene contemplado la señalización tanto horizontal como vertical de las diferentes vías del país. La señalización ayuda a que las personas, primero, puedan andar de manera encarrilada, principalmente en las horas nocturnas, y segundo, cuando tú tienes señales verticales que te indican los límites de velocidad, que te indican dónde no se puede girar, que te indican la proximidad de una ciudad o de un pueblo, pero la gente anda manejando con más tranquilidad y más seguro. Ese Plan de Seguridad Vial se enfoca en tres ejes esenciales, que son la educación fiscalizada y sancionada. ¿En qué pudieran consistir esas sanciones? Bueno, la Ley 63-17 es bastante específica sobre las sanciones a las violaciones de ella misma. Bueno, recuerden que esto lo estamos haciendo nosotros vía telefónica y en este momento precisamente el ingeniero Canela se traslada a su lugar de trabajo y parece que en la zona donde llegó tuvo problemas para la conexión. Vamos a tratar nosotros de hacer contacto, ¿verdad?, para que el ingeniero pueda continuar describiendo, ¿verdad?, esa interrogante que Nelly le ha hecho, porque ciertamente podemos decir, Nelly, que este Plan de Desarrollo Vial... Es muy importante esa parte de la educación, sobre todo a nivel de lo que es el centro de la educación. Y que por fin, Nelly, pues nosotros ya no son decisiones ni acciones mediáticas, son acciones programadas para que en el tiempo puedan mantenerse y eso es lo que realmente necesita este país de acciones, que sean programadas para que ciertamente puedan, ¿verdad?, surtir efeitos en el tiempo. Y que viene a fortalecer también las organizaciones. Así es, está con nosotros de nuevo, el ingeniero, ¿pudimos hacer contacto? Está ahí, ya, Melvin. Es la educación vial, lo que es la institucionalidad, es decir, definir los roles. Usted sabe que la ley 63-17, cuando la hicieron, lo primero que fue un gran logro, lograr una ley de tránsito en nuestro país. Y segundo, la ley propia define una serie de competencias y responsabilidades pero no es clara al 100% porque le da una serie de facultades a los ayuntamientos y también al INTRAN, al Ministerio de Obras Públicas, a la DGI. Y por eso uno de los ejes en este plan de seguridad vial es establecer la institucionalidad, a la comisión de responsabilidad para que cosas que se deben de hacer no se hagan porque a veces le tiramos la bola a la otra equipo porque no se ha definido. Otra cosa importante que yo veo en este plan de seguridad vial, y es el asunto, ya comentaba con Nelly antes de interactuar con usted, y es que por fin vemos nosotros que son acciones que se pueden mantener en el tiempo, no son acciones mediáticas para resolver determinada situación en el momento, sino que es un programa que tiene planificación, que es imposible casi que no pueda surtir efecto y que se logren los objetivos por lo que se ha diseñado este plan de seguridad vial. Y mire, el Presidente de la República, el Presidente Luis Abinader, tiene bastante claros sus metas respecto a lo que es el tránsito, el transporte en la República Dominicana y la realidad, porque son tres conceptos parecidos, pues son totalmente diferentes. Cuando hablamos de tránsito, hablamos de la acción, es decir, el movimiento, el flujo vehicular, cuando hablamos del transporte, nos referimos principalmente al transporte público, transporte privado, es decir, la metodología, el tipo de transporte, que sí, cuando hablamos de la vialidad, hablamos de las vías y sus condiciones. El Presidente ha sido claro y ha demostrado que tiene interés, primero, de ampliar lo que es el sistema de transporte colectivo, tanto al interno de las grandes ciudades, como intercomunicar Santiago con Santo Domingo con un medio de transporte masivo. También ha mostrado interés en la mejora de lo que es el tránsito, ya que está dando todo el apoyo para lo que es algo que esté en la ley, que no se ha implementado, que se llama ITV, que es la inspección técnico vehicular que se está planificando, se está proyectando, realizar en los próximos años esa inspección técnico vehicular que garantice que todos los vehículos, todos los automóviles que anden en la vía pública, en sus diferentes categorías, puedan estar transitando en condiciones óptimas. Y con respecto a la vialidad del Presidente, en cada ciudad, cada lugar que va, ha estado dando inicio a lo que es la construcción de avenidas de acumulación, remodelación de autopista, ampliación, ahora mismo comenzó la ampliación de autopista Duarte, desde el aeropuerto internacional del Cibao hasta Santiago, se le van a ampliar otro carril adicional para mejorar la fluidez en ese punto, ya que en la hora pico, la entrada de Santiago y la hora de la salida, ya se estaban ocasionando muchos empaponamientos. Es decir, hemos tenido voluntad del Presidente de que se puedan realizar proyectos en materia de tránsito, transporte, movilidad, de manera macro y micro en diferentes lugares. Bueno, ingeniero, pues nosotros agradecido que usted haya estado con nosotros, aún así, vía telefónica, decirle que queremos, en la medida de lo posible, cuando podamos tenerlo aquí presencial para tocar temas concernientes, de manera directa ya a nuestra zona, a nuestro entorno. Pues tenemos la dicha de que usted, como subdirector nacional del INTRAN, es de aquí de San Francisco y queremos ver cómo también esas medidas, esas acciones que de seguro van a impactar en el país, por la manera específica, en nuestra zona aquí de la provincia de Duarte. Claro, mira, con respecto, ya para finalizar, con respecto a San Francisco de Macorís, ya está concluido un estudio de impacto vial que se inició del año pasado, gestionado por nosotros y será presentado a través del INTRAN a las diferentes organizaciones para entonces, ya de ahí, establecer la Comisión de Responsabilidades a corto, mediano y largo plazo con acciones que serán visibles en San Francisco de Macorís en materia de señalización, en materia de mejora de la pluralidad del tránsito y demás. Y también, Víctor, quiero resaltar que el presidente de la República, con el INTRAN, en la semana pasada, hizo un gran encuentro nacional con todas las federaciones de motoconchistas, mototaxi, como se están refiriendo ahora, y a los cuales se le va a permitir que accedan a unos créditos blandos, a bajas tasas de interés, para que puedan ir haciendo la transformación del parque vehicular de motocicletas tradicional a motocicletas eléctricas y puedan mejorar la calidad de vida de este sector, que es bastante importante, pero además también que puedan organizarse a trabajar el INTRAN y puedan acceder a los planes, tanto de volo navideño como de familia feliz, vivienda familiar. Es un compromiso del presidente a mejorar ese sector. Es decir, que el presidente está y nosotros como INTRAN, trabajando en todos los planes que corresponden al tránsito, al transporte y a la realidad en nuestro país. Bueno, pues gracias, gracias a Daniel Canela, su director nacional del INTRAN, por estar con nosotros y compartir esta entrevista VIP. ¡Gracias!